Y el juez atento, arrancan las competidoras de la tercera en Goffrey Impar, retrasan la partida, el uno se queda última, salta rápidamente Maisa a la Sota Queen y por dentro Cousen a tratar de buscar la punta, en el tercero se acomoda Moshi Ger, luego trata de recuperarse, la lleva a Holly Kingdom, junto a ella viene apareciendo Daniel, mientras que va Amian Baby, la número ocho, se ha quedado en la última colocación, desplaza la favorita Cousen y se va a la punta, saca ventaja de medio cuervo sobre Maisa a la Sota Queen que está en el segundo, en el tercero uno seis largos aparece Moshi Ger en 23 exactos, el primer cuarto de Mille, en el cuarto Holly Kingdom, al quinto intenta acercarse Daniel y continúa Amian Baby, la número ocho, en la última colocación, domina Cousen, Cousen está en punta, intenta la escapada, en el segundo Maisa a la Sota Queen, en el tercero Moshi Ger, al cuarto intenta mejorar por fuera Daniel, en el quinto se queda Holly Kingdom, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impar, es la tercera de la tarde, Cousen se escapó en punta, trae ventaja de cuatro, de cinco cuerpos, Moshi Ger está en el segundo, atropella ahora con fuerza a Bahamian Baby, pegadita a la balanda, Cousen está adelante, ventaja de seis largos, insiste Moshi Ger para el segundo, Bahamian Baby en el tercero Daniel para el cuarto, pero les gana Cousen, la pupila de Ramón Viguel con Edgar Pérez y le gana galopando, muy fácil, a puro brazo, ganó Cousen. En el segundo Moshi Ger, tercero Bahamian Baby, cuarto para Daniel. ¿Qué es lo que pasa? La palanca es lo que pasa, pues, con esta-cambi la mengenotación, la p masih epala, la AI, K wocha, tan